¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal de Galas Makeup. Mi nombre es Rosy, por si no me conoces, y si pasaste por aquí por mera casualidad, te invito a que te quedes para que veas las compritas navideñas que conseguí en Prichos. Y pues bueno, vamos a empezar porque encontré... ¡Ay, miren estas cosas! Miren qué bonita. Es un móvil, aquí dice que es un móvil de papel. Este es, aquí trae la figurita. Es un Santa Claus. Y esto yo pretendo ponerlo, bolo, en la entrada de nuestra casa. Me voy a apurar porque miren, son las 4.17 y pues yo grabo con luz de día. Estamos a punto de que nos gane el sol. Y pues nada, también compré este que es, era Rodolfo Renaud, que tenía la nariz. Aquí está la figurita. Ya saben ustedes que en Prichos esto todo tiene un costo de $17 pesos. Ahí mismo compré estos vasitos. Miren, para el tecito, para el café. Había 4 modelos. Yo me compré los 4. Este es este en tono rosa, este en tonos pasteles y en mi color favorito, azul, con leyendas. Ya saben, de esas leyendas pues muy dulces, dulces, dulces. También ahí mismo compré, es que si vieron cómo está aquí de lleno, esta canasta en color fuchsia, fucsia, rosa mexicano. Como ustedes quieran, ya saben que en Prichos los precios son de $17.90. Compré esta canastita, pues para alguna decoración. En el videíto anterior les enseñé los vasitos con el fondo neón, que pienso llenar así con estas piedritas. Compré tres tonos, compré este fuchsia, este como rojo y este otro fuchsia. La verdad es que eran las únicas que había. Ay, la luz me ilumina el chongo. Es mi aura, chicas. Entonces, pues como era así como lo último, pues ni modo, no me fue bien. Tuve que comprar eso. Déjenme quito el del mocoyoyo porque sigo con la gripa ahí toda fea. Voy a quitar esto también para ir abriendo el espacio. Bueno, pues como les decía, ahí en... Esto ya no fue en Prichos. Bueno, vamos a terminar. Compré estas paletitas, miren qué bonitas están. Estas son ligas, estas son ligas de dos tonos y vienen así en forma de paletita. Dije, pues para estos chongazos, ya saben, había en estos dos tonos. Este tiene azules, fuchsia y colores neón. Entonces, pues decidí que había que comprar ligas por esto del pelambre y azar y todo eso. También ahí mismo compré, miren, miren lo que compré, los cuernos de Rodolfo. Trae la naricita, trae aquí el... pues es una diadema. Entonces, bueno, con esta espero poder grabarles los videítos de diciembre. Ay, qué es esto aquí, por el amor de Dios. También compré esta gorrita, este gorro que anuncia, pues, a Santa Claus. Y va a ser así, algo así. Y entonces, bueno, ay, la ceja y todo, el show, debemos de estar casi perfectas. Hace un che frío que, miren, tengo las puertas cerradas. Así es que, si ven esa parte de ahí, ya estaba yo metida en la cama junto con la Giovannita, junto con la Serafina que está allá. Pero bueno, dije, de una vez lo subo porque luego se me va a dificultar. Voy a irme de fin de semana. Espero hacer el segundo vlog de las playitas de Acapulco. Hoy es jueves y, pues, mañana me voy. También compré estos palillitos, ahí mismo, ya saben. Estos me parecen, pues, bien porque cuestan $17 pesos. Y trae tres paquetitos. Miren, también encontré el tarro así. Este con corazoncitos, así bien femenino. Me pareció que estaba muy, muy bonito. Lo dije, ah, pues, nos lo vamos a llevar. Vamos a echar por aquí la basilita. Para, esto no es de frichos, pero ahora se lo sé. Entonces dije, bueno, pues, este también lo volví a comprar. Miren, ya tenemos dos. Este está bien bonito. Tiene la trompita aquí que quiere beso o está encabronado. El vaso, no lo sé. Y era el único. Ya desde cuando traía yo ganas, ya no voy a comprar porque con esos ya tenemos suficientes. Este también es un tarro con los mismos. Son cuatro con letras, este en tonos negros. Y este dice, everything is better in a mason chair. Algo así. Total, aquí están. Pues eso fue en cuanto a prichos. De ahí me pasé a Walmart y compré, pues, de los básicos. Ya saben, estos que vuelan. Que para acá, que para allá. Menos para los oíditos. Este tiene un costo de 10 pesos. Dije, pero por favor, claro que sí. Voy a probar esta agua micelar de Nivea. Me la han recomendado mucho. La verdad es que yo productos de Nivea, pues, no consumo. Pero bueno, vamos a arriesgarnos. A ver qué sucede. Es una marca que considero que es de las económicas. Pero buena, pero reconocida. Pero sí, se me achicharra, se me hace feo. Voy a tener a dónde recurrir. Y pues bueno, la vamos a probar por el momento. No, porque tengo las que estoy utilizando. Entonces, pues bueno. Primero pasé ahí por prichos. Luego me metí a Walmart. Y miren lo que encontré en Walmart. Esto ya fue en la tienda de Walmart. Esto es así. Es una azucarera bien bonita. De cerámica. Y trae ahí su plastiquito. Esta es una mini azucarera. Esta me costó 69 pesitos. Ahí mismo encontré a su compañero. Que este es un salero. Igual de cerámica. Aquí tiene sus hoyitos. Aquí para meterle la sal y todo. Y este tuvo un costo de 39 pesos. Entonces, para tener un kit así como muy completo. También encontré el servilletero. Este tuvo un costo igual de 69 pesos. Entonces, miren. Armé un servilletero. Así. Un salero. Así. Y obviamente la azucarera. También había una cremerita. Pero bueno. La verdad es que no era así como muy necesario. Ahí mismo en Walmart. Andamos que queremos arreglar el rincón de la felicidad. Ahí en la pared y todo eso. Y encontré unos cuadritos. Que miren que bonitos. Dice Love. Y tiene así como tonos aquí. Muy adoga mi recamarita de madera. Ta, ta, ta. Y pues bueno. De este compré dos con la misma leyenda. El mismo diseño y todo. Pero aparte me encantó este otro. Ay, esto está hermoso. Miren. En tonos rojo. Esto es metal. Trae la leyenda también. No los quiero sacar, chicas. Porque pues todavía no los voy a utilizar. Entonces también. De este también decidí comprar dos cuadritos. Pero miren. Este es diferente. Ya vieron. Este tiene el corazón aquí con la llave. Y pues nada. Así es. Entonces aparentemente son igual. Pero no, miren. Bueno. De esos también quise comprar dos. Porque pues bueno. Yo le tenía así como galitas. También ahí en Walmart. Encontré esta sudadera. Que estaba de descuento. Creo que estaba de descuento. Porque miren. Están bien bonitos los tonos. Y pues me gustó mucho. Así como muy pin-up. Podríamos decir. Para hacer un maquillaje pin-up más adelante. Porque no. Claro que sí. Entonces bueno. Me la compré. Esta tenía descuento. No me acuerdo. Creo que me costó 90 pesitos. Ahí en Walmart. Entonces bueno. Dije a ver. Vamos a comprar. Y no sé qué. Y chalala. Y chalala. Entonces pues. Terminé las compras. Me fui al centro de la ciudad. Y me compré algunos barnices de uñas. ¿Saben qué pasa? Que anteriormente. Yo compraba los barnices grandes. Pero bueno. Entre la hija y yo. Que somos un poquito desordenadas. Tienden a más a echarse a perder. Que a que nos terminemos. Entonces pues bueno. Esta marca la estoy probando. Es de Sanille. Miren este color que bonito. Aquí le cayó acetona ayer. No es el color que traigo. Se parece pero no. Compré este tono. Que me gustó mucho. Y que no trae el número. No sé por qué razón. De esta marca de Sanille. También compré este. Que es un tornasolado. Con azul. No sé. Donde. Ah sí. Aquí tienen el tono. A ver. Déjenme investigo. Con. Y se hizo la luz. Entonces bueno. Aquí dice. Que el tono. Es. Pues no lo dice. Ah sí. Tiene por número. Sería el tono 63. Y miren qué bonito. Se ve. Ay. Está bien bonito. Pues este no. Porque se me cayó el agua. El acetona. También me compré este. Otra vez lo repetí. Es el 509. En el tono danzón. Este se me está terminando uno. Y lo quise volver a comprar. Porque es así como de mis tonos. Pues favoritos. Compré ese de Bisú. También compré este. En el tono 218. Azul violeta. Miren qué bonito está. Está bien bonito. Me compré ese. Y otro más de Sanille. Que en el tono 62. A ver. Ah sí. Este es el tono 62. Es un gris. No es tornasolado. Como uno que compré. Y les mostré la vez pasada. Está así. Y pues sí. Aquí está su tono 62. Y este sería el 63. Eso fue en cuanto a estas cositas de. Algunos barnices. En realidad compré más. Pero por ahí viene. También puse aquí. Miren. A esta tienda de Cuidado con el Doc. Cuidado con el perro. Y me compré este pantaloncito. Me gustó muchísimo. Es un pantalón de tiro alto. Aquí está. Así cuadrado. Tutuc. Aquí está su etiqueta. Aquí también debe de estar su precio. Espero que lo vean. Yo creo que sí. Se alcanza a observar. Es así. No es un pantalón muy largo. Porque yo soy chaparrita. Soy chiquita. Soy small. Soy miniatura. Soy enana. Soy petit. Entonces bueno. Lo compré así. Y lo compré en esta talla. En talla 5. Porque creo que vienen amplios. A veces yo soy 7. Y hasta 9. No sé. Yo creo que hasta 11. Ay sí. Pues bueno. Me compré ese pantaloncito. Ya les enseñé. Ese lo compré en Cuidado con el perro. Entonces como andábamos ahí paseando. Bueno andaba en el centro. Decidí. En realidad fui a comprar unos huarachitos. Porque como les decía. Hoy es día. A ver. Para no equivocarme. Sí. Jueves 30 de noviembre. Ahí se alcanza a ver la fecha. Y mañana día primero. Yo me voy de fin de semana con mi esposo a la playita. Entonces me hacían falta algunas cuestiones. Ya están fuera de temporada. Estas blusitas. Porque pues ya es invierno. Y andamos bien abrigaditas y todo. Pero me gusta mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. La blusita así 3 cuartos. Ya saben. ¿No trae etiqueta? No trae etiqueta. Pero esta tuvo un costo de 250 pesitos. Y dije. Pues me la voy a llevar. Ya que ya se me atravesó en el camino. Además pues. Acapulco. La playa. Ahí sí puedo andar así de tirantito. Me compré esta. Ignoren el planchado por favor. Aquí está su etiqueta. Miren que bonita está. Esta me gustó mucho. Es una camisa. Mi prenda favorita. Mi prenda favorita. Sin duda. Sin duda. Es la camisa. Es de manguita larga. Tiene el cuellito. Y tiene aquí estos detalles de flor. Y pues. Esta también me costó 250. 250 no trae el precio. Pero las vi de rebaja. Esa y esta estaban ya de rebaja. Porque según costaban. 380. Que les crea su abuelita. ¿Verdad? Bueno. Ahí mismo. Me compré. Miren que cosa tan bonita. Me compré este pantalón. Así. Tiene bordados en color rosa. Esto no es muy usual. Miren que bonito está el pantalón. Me compré este pantaloncito. Con tonos rosados. Porque me voy a comprar unos tacones. Bueno. Por ahí los tengo. Ahorita voy a. Permítanme. Ya estoy aquí. Ajá. Les decía. Pues me compré este pantaloncito básico. Ya saben. Me gustó mucho el detalle. Porque ya no viene con las aplicaciones rosadas. Tiene muy poquito aquí. Pero lo que más me gustó fue esta terminación. Miren. Es deshilado. Y termina con estas aplicaciones. De tonos rosita. Bueno. Este me lo compré. En una tienda de ahí. De Cuernavaca. En una boutique. Que según es importado. Y chalala. Chalala. Y este me lo compré. En talla 9. Para que vean. Que yo soy bien versátil. Jaja. En talla 9. Y me costó 300 pesitos. ¿Por qué me compré eso? Pues me compré. Porque ya había yo pedido. Estos tacones. Ajá. Creo que. Ah. En class. Dice que es class. Ya los había yo pedido. Entonces quería. Así como para combinar. Ya saben. Y miren. Qué belleza. Pero qué belleza. Miren qué lindos están. Estos me los voy a estrenar. El sabadirri. Dirri. Dirri. Porque es la primer posada. Que invitan a mi esposo. Y pues bueno. Es en Acapulco. Entonces. Estoy pensando. Y pues entonces. Pasó. Que primero me entregaron los zapatos. Y se me ocurrió. Voltear a ver así. Y entonces vi que el pantalón. Mis ojitos. Y mis ovejas. Dije. Vamos. Pues ya que. Ya que. Ya estoy aquí. Total. Voy a gastarme el aguinaldo. Que todavía no me han dado. En Price Shoes. Compré de esta marca. Esa marca de Price Shoes. Compré estos taconcitos básicos. Porque los que tenía. Me cansaban un buen. De tacón de aguja. Me compré los otros. De la marca Andrea. Y me compré. Miren. Con este detallito. Qué hermoso. O sea. Además traen plataforma. Están nuevecitos. Esto es porque me los probé. Y están así. Y me gustaron muchísimo. Entonces. Pues. Estos. Creo que van a hacer juego. Con estos. ¿Verdad que sí? Bueno. Eso fue. En cuanto a compritas. De Prichos. De Walmart. Y de catálogo. Sí. ¿Verdad? Bueno. Mis chulos y mis chulas. Sin más. Ni más. Les agradezco infinitamente. Que me hayan acompañado. Así. Súper rápido. Para que no nos entretengamos. Ni sean videos largos. Tediosos. Cansados. Les agradezco mucho. Que estén aquí. Vamos creciendo. Una vez que seamos. 100. Van las primeras 50 cosas personales. Sobre mí. Y empezaremos el año. Como se los dije. Con nuevas dinámicas. Les mando un beso enorme. Así apachurrado. Con estos fríos. Y hasta la vista. Besos. Bye. 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 Gracias por ver el video.